¿Qué pasa con el fútbol? La verdad que no estoy pensando en lo que va a venir, sino en seguir sumando, en terminar de la mejor manera el campeonato y lo que viene, bienvenido sea. Uno siempre tiene sueños, tiene objetivos, tiene metas y en lo personal nunca soy de conformarme con nada. Y si me toca la suerte de tener que irme de este club, porque sea bien para mi futuro, bienvenido sea. Y si no seguiré disfrutando de este club que para mi es el mejor de todos, porque es el que ha confiado en mi y es el que me ha brindado mucho cariño. Y bueno, la verdad que sería una lástima si tendría que irme del club. También me llevo un recuerdo muy lindo que difícilmente me vaya a olvidar a lo largo de toda mi carrera. No, no, en el fútbol no se sabe, te dije, falta un montón, tengo contrato hasta junio. Todavía no me ha llamado nadie como para acercar a salar conmigo, así que hay tiempo para todo. Sin duda, sin duda. Me siento muy cómodo, no solo en Flandes, sino en la ciudad. Y bueno, cada vez que llego al estuario lo disfruto muchísimo. Y nunca pienso de que va a ser el último día o de que se va a terminar, o de que faltan 30, o falta un mes. Lo disfruto muchísimo y espero seguir. Gracias. Para nada. Así no se puede. Así no se puede hacer.